¿Qué tal amigos de Pasión Móvil? Bueno, después de un par de meses en los que hemos estado prácticamente desaparecidos pues hoy traemos el video para seleccionar al ganador del sorteo que organizamos junto a ZTE que lo empezamos hace unos cuantos días y pues que finaliza en este día para anunciar quién se va a llevar los dos equipos smartphone ZTE es un KISS 2 y un Blade Gelux básicamente es un smartphone de gama media y uno de gama baja del fabricante chino ZTE pues bueno, también les damos una gran disculpa por todo este tiempo en el que no hemos publicado prácticamente ningún video en el canal el cual por cierto ya llegamos a 73 mil prácticamente suscriptores y que les prometemos de antemano que vamos a retomar en las próximas dos semanas publicando algunos videos pendientes sobre todo el famoso Moto Max que se los vemos desde finales de noviembre de 2014 pero bueno, van a notar después que este tiempo en el que nos desaparecimos ha sido invertido con justas razones y justos motivos y que realmente pues van a ustedes a notar todo lo que les venimos preparando desde hace unos cuantos meses y que finalmente se va a notar en varios aspectos en el blog, en la tienda de Poder PDA, en el canal de Pasión Móvil y en varios aspectos que sin duda impulsarán este proyecto a un nuevo nivel que nunca antes hemos tenido pero bueno, pues sin más, vamos a revisar aquí la lista de participantes vamos a ver en total cuantos tenemos tenemos un total de 998 suscriptores perdón, bueno, participantes más bien del canal perdón, del sorteo ZTE vamos entonces a ingresar los datos aquí en random.org vamos a poner el número máximo y lo vamos a hacer en tres etapas los primeros dos no ganan los ZTE el tercero en salir premiado aquí en random.org es el que va a resultar ganador les recuerdo que random.org es una página totalmente ajena a Pasión Móvil Poder PDA o cualquiera de nuestras ramas de negocio random.org básicamente es una página pública en internet donde se ingresa un rango de valores y automáticamente de manera aleatoria puede generar un número específico con el cual podemos obtener un ganador de manera aleatoria sin necesidad de tener que seleccionarlo manualmente de la lista o algo así que obviamente eso se presta a malinterpretaciones entonces con random.org vamos a ingresar aquí 1 y 998 y con estos dos datos pues podemos generar los tres números dos que no van a ganar y uno que será el ganador final entonces pues que les parece si empezamos y el primero es 323 revisamos aquí rápidamente 323 y es Valeria Carrera Collado de Veracruz ella no gana los ZTE Smartphones con Android vamos a revisar el número 2 y es 580 el 580 es Jorge Arturo Navarrete Morales de la Ciudad de México DF que tampoco gana los dos Smartphones de ZTE y finalmente vamos por el tercero que es 439 y ese es el ganador y el 439 es Jorge Velázquez Correa del sitio federal quien se enteró mediante Facebook de este sorteo pues una felicitación a Jorge Velázquez Correa que se acaba de ganar dos Smartphones ZTE con Poder PDA y ZTE México publicaremos este video aquí en lo que es la página del concurso del sorteo que hicimos en Poder PDA también se publicará una nota aparte y estaremos anunciándolo en redes sociales además notificaremos a Jorge Arturo mediante lo que es correo electrónico para que esté enterado de que ha ganado y que le enviaremos sus Smartphones en los próximos días pues bueno amigos recuerden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestros videos porque esto es Pasión Móvil ¡Gracias! 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 ¡Gracias!